¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Perú, vamos Perú Vamos Perú, arriba Perú Se escuchó muy claro y muy fuerte el himno en el estadio de Wellington El himno peruano, vamos a respetar ahora el himno de los locales, de los kibis A continuación, el himno nacional de Nueva Zelanda La verdad que estamos muy emocionados 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 Pero tomar por la selección me decía lo contrario Papá, tú me enseñaste que el amor es incondicional Cámbiate a un plan Elige Más con Megas Ilimitados y disfruta del repechaje Estés donde estés con Movistar Play Además participa por entradas para el Perú Nueva Zelanda Movistar, elige todo Bueno, ahora sí, todo listo entonces Para este primer partido de repechaje Sudamérica Oceanía Que siempre estuvo a favor de esta parte del mundo Salvo cuando Australia para el Mundial del 2006 Eliminó a la selección de Uruguay Que era dirigida por Jorge Fosal Esta alineación está ya más correcta Salvo que Carrillo arrancará por derecha y Flores por izquierda Pero después cambian también Sí Y la posición de Flores y de Carrillo A pesar de que son jugadores de banda Tienen esa prerrogativa de poder ir a otra zona de la cancha Carrillo puede bajar a juntarse a Yotun No, y ahí comenzar a asociar juego Flores abandona la banda para meterse como un segundo delantero Ahí está el aliento peruano Somos locales otra vez La hinchada peruana ha hecho una chamba impresionante En esta alineatoria y ahora en el repechaje también Ahí está justamente entonces Mark Giner El estadounidense que llevará el arbitraje principal Primer asistente Fletcher El canadiense Anderson Segundo juez asistente Segundo juez de línea Y el cuarto hombre Jair Marruz Le saca dos cabezas rey a Rodríguez Es un defensor también con una hechura importante en Inglaterra Wilson Rey pero Alberto Rodríguez es un crack Atención que esta es la alineación de Nueva Zelanda Stefan Marinovich al arco con el número uno Smith va por derecha con el número 20 Michael Buxell con el número 5 Va Reed con el número 2 Será el capitán Y por izquierda Va como marcador Colby con el número 18 Delante de la línea de 4 Irá McRinch con el número 8 Declan Wynn con el número 3 Lewis con el 15 Rojas con el 11 Thomas con el 14 Arriba como apunta Irá Barbarousis con el 7 Los 11 que manda el terreno de juego Anthony Hudson Barbarousis un delantero El pescoteo y el técnico Hudson Un delantero con un promedio No está gal No está gal 40 partidos 4 goles Con la selección Pero igual Con todo respeto Hay que ir Paso a paso En humildad Vamos Perú Tranquilos Arranca el partido Vamos Perú Pinta la león Son Erick Osores Conmigo en los comentarios Arriba Perú El arranque De los primeros 45 minutos Primera pelota Que termina en las manos Del portero Pedro Galese 4 y 15 De el día sábado Allá en Nueva Zelanda En Wellington Desde el fondo Va a pegar Pedro Galese Con mucha confianza El arquero Se toma su tiempo No presiona Nueva Zelanda Sale hasta 3 cuartos De campo Pedro Galese Ya le pegó De zurda La pelota Arriba Para que intente El pivoteo Jefferson Farfán Flores Aquí está el zurdo Flores La pelota Hacia atrás Ramos Corzo Carrillo Tapia Corzo Tapia La pelota se pierde Fuera del terreno De juego Saque lateral Plaza Bea Para Nueva Zelanda La pelota se pierde La pelota se pierde La pelota se pierde